Música Nosotros somos asiáticos, éramos vecinos de los mongoles, como dije antes. Las inmigraciones que hicimos nos acercó en los Balcanes seguramente con los ancestros de los finlandeses, húngaros o vascos. Encontramos más similitud entre el turco y el húngaro, entre el turco y el finlandés. Entre el turco y el vasco de España y del sur de Francia, que con el árabe. El intercambio cultural que hacemos con el norte de África o la península de Arabia es posterior. Cuando tuvimos las madrasas del siglo XII, tuvimos que llamar a maestros que vienen de estas zonas. Entonces los maestros que nos enseñaron sus conocimientos en su idioma persa y árabe, y nos enseñaron también su alfabeto. Finalmente la dinastía otomana es una familia, pero está poniendo un idioma culterano, la mezcla de turco, árabe y persa. Y el alfabeto de ellos es árabe. El griego no quiso abandonar su cultura. Primero, esa racha de helenización que abre la guerra de Troya. Y segundo, Alejandro Magno. Alejandro Magno vino aquí con su ejército, todo de cultura griega también. Estas dos rachas de helenización de esta tierra hacen que la cultura dominante sea griego. El latín no tuvo éxito. El último sultán se marchó primero a Líbano en un barco alemán. De ahí se trasladó con su familia a San Remo. Mustafa Kemal no quería intermediario entre el pueblo y el turco. Dice que el islam no requiere intermediarios. Si os fijáis en las mezquitas, tampoco hay confesionarios. Cada uno puede ir a hacer sus oraciones individualmente. Cada uno elige. Así hay más sinceridad. Quien es realmente practicante, quiere ser así, pues lo elige. Gracias por ver el video.